Este próximo 15 vamos a ver una pelea espectacular, una pelea que se ha convertido por algunas situaciones en algo muy controvertido pero con gran expectativa. Amigos de BoxTime, hace unas horas el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, presentó el nuevo cinturón conmemorativo que le darán al ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el próximo 15 de septiembre. Este señor ya tomó la manía de estar creando cinturones, se conoció los problemas que tuvo anteriormente con Saúl Canelo Álvarez, el cual este no quiso aceptarle el cinturón, se lo tuvieron que dar a Gennady Golovkin, que por cierto tiene dos cinturones huicholes, el del 15 de septiembre del 2017, el empate con Saúl Canelo Álvarez y el 5 de mayo de este año en la pelea de Vanes-Marty Rosjan. Entonces realmente el señor Mauricio Sulaiman está haciendo esto, en cada pelea buena está haciendo sus cinturones conmemorativos, tuvo problemas con el Canelo, conocimos sus problemas, incluso no se llevaban bien, Canelo Álvarez no quería saber nada del Consejo Mundial de Boxeo, el cinturón no lo aceptaba, había dicho al Canelo que el señor Mauricio Sulaiman se había metido sin tener la autorización de los peleadores. Incluso también dijo que estaba sacando provecho de ese cinturón porque lo estaba sacando dinero a costa de este, porque lo estaba llevando a ciertas conferencias, mostrándolo en televisión y bueno Mauricio Sulaiman contestó que Canelo Álvarez estaba equivocado, que lo tenían mal informado, que él no estaba lucrando de ninguna manera con ese cinturón y bueno pues otra vez volvió a hacerlo Mauricio Sulaiman, un nuevo cinturón conmemorativo, pues esperemos que le haya avisado al menos al Canelo Álvarez, porque el Canelo Álvarez tuvo el problema anteriormente de que no quiso recibir este cinturón, esperemos que lleguen a un buen acuerdo, que les haya avisado a los dos peleadores, también se comentó que realmente es conmemorativo, es al ganador de la pelea del próximo 15 de septiembre, una pelea muy importante, pero realmente no está muy claro, se dice que no lucra el señor con el cinturón, yo no le veo lógica, ese cinturón no ha de ser nada barato, no sé cómo esté la situación, estar dando cinturones cada 15 de septiembre y luego 5 de mayo, pues realmente ha de ser mucho dinero y no sacar nada de eso, no sacar ningún provecho de eso, pues realmente no sé qué pensar, no sé qué pensar, no puedo yo decir que está lucrando, yo no lo sé, pero realmente se me hace muy raro de que bueno, estén haciendo ese gasto, ese organismo, el Consejo Mundial, ese gasto en ese cinturón, que lo vuelvo a decir, no ha de ser barato, ha de ser muy caro, porque es un trabajo de meses, o sea, se echan meses haciendo ese trabajo, no es fácil hacerlo, debe de estar bien pagado, como debe de ser, entonces realmente quién sabe cómo le hace el consejo, estar gastando, solamente para reconocer al ganador, así sin más, sin recibir nada a cambio, pues bueno, no sé, pero pues también se dijo aquí, el Canelo Álvarez no le pasa nada si lo acepta, la vez pasada estaba muy enojado con el Consejo Mundial de Boxeo, no quería aceptar el cinturón, ya lo que se comentó aquí, pues no tiene nada de malo aceptarlo, si es que es gratis, como lo están diciendo, que para el ganador debería de ser gratis, ya si te lo quieren cobrar, ya es otra situación, o sea, no pueden decirte que es un regalo y después cobrártelo, ya sería algo muy malo eso, es un robo en despoblado prácticamente, un engaño, pero al parecer el presidente es lo que está diciendo, Mauricio Soleimán, simplemente lo van a entregar al ganador, esperemos que le hayan avisado al Canelo, para que no se lo vaya a aventar, no vaya a quedar en un museo los cinturones, entonces pues así quedó esto, Gennady Golovkin de ganarle al Canelo Álvarez el 15 de septiembre, va a llegar a 21 defensas exitosas, superando al Bernard Hopkins en los pesos medios, y bueno, pues espero que les guste este video y suscribanse. Desde que sonó la campana el 16 de septiembre del año pasado, desde que se anuncia el empate, pues todo el mundo nos quedamos con las ganas de ver otros rounds entre el Canelo mexicano, Golovkin de Kazajstán, porque también se dice hecho en México.